hola mi querida comunidad de su canal aprendió conmigo gratis por acá por nuestro rodríguez mejor conocido como el profe esto es un análisis de acuerdo que yo les compartí a ustedes el día 2 de enero fíjense que el título del vídeo acá para la parte de arriba dice bitcoin hoy 2 de enero movimiento alcista por el mercado lo cual yo proyectaba para el transcurso de esta semana hoy estamos ya domingo prácticamente terminando el cierre la vela semanal desde el día 2 de enero hasta hoy 8 de enero de acuerdo vamos a transcurrir un minuto rápidamente lo que yo había proyectado en algunas criptos y también en bitcoin de acuerdo vamos a ver en este caso cuáles son esas proyecciones para el mercado yo creo que para mí eso es para arriba para abajo no busquen movimientos para arriba ok sushi xtz para mí eso es una divergencia alcista va a subir a partir de ahí no sé pero para mí yo le voy a dar toda esta semana para que tesos suba xtz de acuerdo si en el pasado con divergencia alcista subió divergencia alcista aquí subió yo solamente tengo que esperar es el tiempo que pase y ya más nada eso es todo de acuerdo toda su vida aunque sea xtz puede subir a 80 centavos con que suba acercarnos cercano a los 80 centavos estamos hablando de un buen profe y de acuerdo ok fíjense ahí que este sexta estaba en 73 centavos y en este momento el precio de este sexta se encuentra en 82 centavos de acuerdo vamos a seguir acá 89 por ciento aproximadamente a 2 x 16 a 3 x bueno pare de contar el apalancamiento que tú quieras en sushi en la moneda anterior rápidamente estábamos en 95 si no estoy mal en sushi vamos a ir por acá si 95 96 centavos en qué precio está sushi ahorita un dólar con 9 centavos llegando a la m 55 perfecto ok seguimos acá rápidamente a otra algo en para mí que ya debería de estar dándole duro es rose de acuerdo rose rose para mí es alcista dot para mí es alcista todas tienen el mismo patrón con con divergencia alcista ok en rose estamos en 35 centavos casi 36 ok en rose fíjense rose 0 35 89 y 24 50 de acuerdo para ir culminando rápidamente este vídeo vamos a ir a ver a rose 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 no te veo rose aquí tenemos a rose en que se encuentra rose 39 0 39 fíjense usted y llegó inclusive a casi cero cual ser al casi a los 4 centavos llegó prácticamente si nos ponemos una temporalidad menor y si llegó a los 4 centavos efectivamente estamos hablando de que la predicción fue de los 36 desde este punto hasta acá ok imagínense 2 4 50 en donde estado ahorita desde los 4 50 se encuentra en desde acá estábamos nosotros dando la alerta en el gráfico diario entrada se asente por ahí menores al diario ok fíjense hasta ahorita 7 por ciento un poco más del 7 por ciento de acuerdo incluyendo a bitcoin bitcoin en su oportunidad el 2 de enero usted puede lo podemos apreciar el día 2 de enero vamos a marcar aquí rápidamente la línea vertical donde estábamos el 2 de enero nosotros hay 2 de enero cuatro horas el 2 de enero estamos en 16 mil 516 mil 600 ok cuánto ha subido bitcoin para mí toda es todo este recorrido de seis días casi casi una semana de 3 por ciento casi 3.5 por ciento es el recorrido que yo le dije a ustedes en una divergencia alcista todas las las monedas proyectadas tenemos divergencia alcista do bitcoin vean divergencia alcista eso es 2 snx divergencia alcista xtz divergencia alcista sushi divergencia alcista todo era un rebote hasta la ema de 55 ok gráficos diarios ahora ya no es momento de comprar no es momento de estar metiéndose en long no al momento de esperar de tomar ganancias mi gente ok esto es todo amigos realmente tulay si te gustó y te te encanta cómo se está proyectando y cómo se operan los diferentes y distintos patrones que nos da el mercado te agradezco mucho que de este comentario acerca de este tipo de análisis y también dejándome tu grandioso live aprovecho de invitarte nuevamente para mañana a partir de las 8 de la mañana hora de colombia vamos a iniciar desde cero las clases fundamentales de las bases del trading como nosotros operamos el mercado y cuáles son las mejores oportunidades que en diferentes situaciones de mercado podemos aprovechar de acuerdo cuídense mucho y nos vemos mañana bye bye